¡Va Gerbaudo! ¡Se levanta el para dos! ¡Todo red! ¡Aquí le ponen una! ¡Gerbaudo se planta para tres! ¡Trancando triple del base! ¡Cordo, ves! ¡Con los colores de los informales! ¡Gerbaudo se planta para tres! ¡Levantando las manos! ¡Tres atacan! ¡Llega Dieguito Gerbaudo para el doble! ¡Ah! ¡Adentro! La pelota para Diego Gerbaudo. La cortina de Cini. Va Gerbaudo con toda la confianza del mundo. ¡Tremendo! ¡Tremendo triple de Diego Gerbaudo que nos mira! La pelota para Espinosa. Descarga para Bruna. Bruna para Gerbaudo. Viene Gerbaudo. ¡Voladita! ¡Ah! ¡Dentro el doble! ¡Tremendo doble! Y tiempo técnico pedido por Lucas Vitoriano. ¡65 a 60! Este partido hoy me parece que tiene nombre y apellido por Romero en el cierre. ¡Tremendo goleador Dieguito Gerbaudo! ¡Wha! ¡Wha!